La falta de quórum registrada en la primera vuelta electoral para la determinación de la Federación de Estudiantes de la UCSC no impidió que la lista B resultara electa en segunda instancia. Un minucioso recuento determinó que el nuevo presidente de los alumnos de la Casa de Estudios es Adrián Álvarez Neira, de la Facultad de Educación. El estudiante de tercer año de Pedagogía en Educación Media en Lenguaje y Comunicación obtuvo 996 votos, solo 6 más que la lista rival. En total fueron 2044 los sufragios emitidos en las 8 urnas situadas en cada una de las facultades y en Instituto de Teología. Fue la segunda vuelta que tuvimos que llegar a cabo porque como no se cumplió quórum, tuvimos que volver a hacer los 5 días de elecciones, de propaganda que le correspondía a cada lista y luego era votación a 5, era un cobro llamado a cabo ahora y ganó la lista B. El recuento, que se prolongó por más de 5 horas, se llevó a cabo en el campus San Andrés. Las dependencias destinadas a la Federación de Estudiantes de la UCSC estuvo llena de expectación, apoderados atentos a cada uno de los votos y discusión política de fondo. Pero las reacciones más tensas fueron las de los candidatos en carrera, particularmente para el caso de la lista electa, que debió esperar el conteo de la última urna para darse por ganador. Como meta nosotros nos proponemos más que voten o que más que se interesen por elegir su federación, es primero hacer una base y una masa crítica, donde los estudiantes busquen la conciencia, busquen el interés de participación, no solamente en lo que son elecciones, sino en lo que es formar en la universidad un ambiente cívico, construir una universidad nueva. Esta segunda vuelta electoral sumó solo 215 sufragios más que la primera, en la que se contabilizaron un total de 1.829 votos. Gracias.